La UTV presenta un informe especial. Ella nos da mayores detalles sobre esta jornada, cuyas inscripciones se habilitan a partir de este 18 de mayo. Sí, buenas tardes, buenos días a todos. Para la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia es de suma importancia generar programas educativos de educación no formal en temas que son tan relevantes para nuestro país. Es así como desde el Centro Nacional Toxicológico surge esta iniciativa por un equipo de profesionales, donde se realiza toda la malla curricular. Estamos haciendo el lanzamiento de la segunda promoción del diplomado en toxicología, un diplomado de alta calidad con profesionales tanto nacionales como internacionales. Compártanos detalles, doctora, sobre este proceso de inscripción. ¿Durante cuánto tiempo estará habilitado el mismo? Este proceso de inscripción está habilitado desde el 18 de mayo y estará aproximadamente un mes. El estudiante que va a participar en este diplomado tiene que ser profesionales de las ciencias de la vida, de las ciencias de la salud y otras ciencias relacionadas como la ciencia agrícola. Tienen que realizar el llenado de una encuesta. Y después de llenar la encuesta, pues ya se lleva un procedimiento por un personal que ha sido asignado para este tema. El inicio de clases que tenemos entendido será todo un proceso virtual. ¿Para cuándo está programado? El inicio de clases está programado para el 4 de julio. Los estudiantes van a llevar 12 módulos que han sido desarrollados de una manera secuencial para el aprendizaje de esta área de la toxicología. ¿Son 250 horas, doctora? Son 250 horas académicas. Tenemos sesiones virtuales los viernes y los sábados. Y durante la semana el estudiante tiene que realizar algunas asignaciones para que se cumplan los objetivos de aprendizaje. Aprovechar, doctora, la oportunidad para hacer la invitación extensiva a todas aquellas personas, a todos los profesionales interesados en ser parte de esta segunda promoción de este diplomado en toxicología. Bien, pues les animamos, les motivamos a que llenen la encuesta. Como les decía anteriormente, este es un diplomado que cumple con todos los requerimientos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, requerimientos también de la dirección de vinculación, universidad-sociedad. Y recuerden que pueden ser médicos, pueden ser químicos, farmacéuticos, microbiólogos, biólogos, ingenierías agroindustrial, microbiología, enfermería y todas aquellas áreas que estén relacionadas al campo de la toxicología. Obviamente, tienen que realizar todo ese proceso y al momento de la inscripción también se ha tomado en cuenta dar ese aporte en la investigación científica. Tenemos un taller inicial donde al estudiante se le va a preparar en la búsqueda de material científico, ¿verdad? Y el uso de nuestra plataforma también en todo eso, pues estará apoyando al estudiante. Así es que motivarles. Sabemos que es una problemática nacional y sabemos que desde el campo que ustedes están desarrollando también pueden aportar para reducir las intoxicaciones en nuestro país. Muchísimas gracias. La coordinadora del Centro Nacional en Toxicología, Centox, conversando con nosotros sobre esta importante noticia. Se habilita el proceso de inscripción para lo que será la segunda promoción del diplomado en toxicología. Inscripciones habilitadas del 18 de mayo al 12 de junio. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video